miren la planta nativa que acabo de encontrar apenas salí a la huerta de hecho está en el camino no sé cuánto va a durar es un lirio de tres puntas o tres puntas o iris de tres puntas su nombre científico es herbertia laue se los dejo acá abajo en la descripción por si quieren buscar más info mide tan solo tres centímetros la flor miren con mi mano de referencia para que tomen dimensión de lo chiquita que es y suele salir en el pasto en lugares soleados esos lugares que tienen mucho sol y aparte lugares que no solemos pasar la máquina de cortar pasto o la bordeadora o dejamos que crezca acá en general suele salir al lado del naranjo es la primera es que la vio en el camino vamos a ver eso cuánto dura es una planta nativa de nuestra región por lo tanto se puede encontrar en buenos aires en córdoba en uruguay en entre ríos en santa fe cuéntenme si la han visto alguna vez en sus casas suele salir también mucho en las veredas en los baldíos lo importante es eso estar como atentos porque es tan 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 chiquitita que sale tan al ras del suelo hay que estar muy 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 atentos ahí a la mirada al detalle del pasto es bellísima es un color lila y celeste me fascina suele salir acá en octubre noviembre seguramente encuentre más bueno se las quería compartir porque es la primera de esta temporada y no y 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 Voy a aprovechar que el día está un poco nublado, de hecho se está nublando bastante y que es día de trasplantes para ponerme al día con todos los plantines que están esperando ser trasplantados a la huerta, sobre todo de tomates, de berenjenas y de lechugas. Sigo esperando mis plantines de tomate, están creciendo como muy chiquititos todavía y no me aguanté las ganas y compré dos plantines de tomate lomitero mendocino, entiendo que el lomitero debe ser como el biftik por el nombre, así que si mal no entendí estamos hablando de tomates grandes, redondos, con mucha pulpa. De esos compré dos, así que los voy a sumar al cantero de los tomates donde ya tenemos unos tomates platense, bueno también hay albahacas para sumarle a esos tomates con la misma asociación que hicimos en un par de videos atrás, tomates, albahacas, copetes, así que también vamos a sumar algunos ahí. Tengo algunas berenjenas también que compré a la misma productora local, las voy a sumar, son las primeras berenjenas de la temporada y algunas lechugas criollas que también las voy a asociar con las berenjenas, mi intención es ubicarlas por debajo de las berenjenas, es decir que la berenjena le haga sombra a la lechuga para tener lechuga durante todo el verano y eso, no sé si tengo algún plantín más, creo que no, básicamente son esos que están ahí esperando. Así que si les parece, arrancamos a plantar. Lo primero que vamos a hacer es plantar los tomates en el cantero, lo primero que empezamos a hacer hace un par de videos, ya están bellísimos. Ah, qué rico. Y algo que me olvidé de contarles es, es que se acuerdan de aquellos maíces que me quedaron, que eran un montón, porque plantamos muchísimos en el primer cantero donde ahora están las habas y me seguían sobrando, ubiqué varios en un sector contra la pared, por esto que les contaba en ese video de generar sombra, de generar verdes en lugares donde están muy grises, me seguían sobrando. Entonces me acordé que había visto, no sé de qué huertero, ojalá me pudiera acordar, pero había visto que se podía aprovechar la sombra de los maíces. Vamos a esperar a que pase la avioneta. Que se podía aprovechar la sombra de los maíces para los tomates, porque los veranos están siendo muy crudos, muy duros para nuestras hortalizas. Así que me tomé el atrevimiento, vamos a ver si funciona, no lo sé. Acá es experimentar y ver qué pasa de sumar algunos maíces al cantero de los tomates en el medio, digamos. No pases por ahí, salí, salí. Vas a tirar la cámara, dale. Arme una hilera de doble maíz, por lo mismo que hablamos en el video de maíces, respecto a la polinización del viento. Necesitamos que ese polen caiga, necesitamos que ese polen caiga en las flores femeninas. Por lo tanto, arme doble hilera de maíces intercalados, bien en el medio del cantero. Y por debajo estarían los tomates y en los laterales las albahacas y los copetes. A ver si les puedo mostrar. Bueno, ahí creo que se ve bastante bien. Ya tenemos un maíz. Y acá están los tomates. Piensen que este maíz va a crecer muchísimo y le va a hacer sombra. Miren, acá hay más. Acá hay otro maíz, acá hay otro maíz. La idea es que cuando crezcan le hagan sombra a los tomates. Ah, en las albahacas no quedan los laterales, sino en el medio, junto con los maíces. Y en los laterales dejé los copetes. Este me parece que fue atacado por un caracol. Uy, y acá también. No quedó nada del copete. Bueno, eso sería más o menos la idea. Tenemos entonces en el lateral copete, en el centro albahaca y maíces. Y más hacia los laterales tenemos tomates de ambos lados. Ahí de arriba se ve mejor. Copete, ahí tenemos tomate. Albacaca, maíz, maíz, albahaca, tomate, copete. Y la idea es repetirlo en todo el cantero. Ahora, por lo pronto, vamos a ubicar estos tomates nuevos acá, que no hay. Y ya tienen ahí sus maíces. Miren. Un lindo bardo la primavera en la huerta. Acá tenemos perejil floreciendo. Más zanahorias floreciendo. Bueno, hay una cerraja. Allá están los ajos, que todavía les falta. Los tomates que trasplantamos hace un par de videos vienen espectacular. Cada tanto le voy sacando chupones. Pero miren, ya... Ya están dando flores, así que en cualquier momento empiezan a fructificar. Miren, acá hay otro. A ver si se ve. Qué hermosos. Justo que estuve hablando de chupones, acá le está saliendo uno. Así que vamos a aprovechar que es chiquitito para sacárselo. Acá también. Ahí va. Una belleza. De paso chusmeo que pasa en el otro cantero. Miren, hay más habas en flor. Ay, Dios. Qué hermosas. Esas son de las últimas que planté. Porque miren el tamaño con aquellas. Y son de la primer camada. De aquellas que ya estamos cosechando vainas. Miren qué lindas. Lo lindo de ubicarse en esta zona de la huerta que está lleno de mariposas y de abejas. Y las puedo ver re cerca. Bueno, nada, les decía. Ahí están. Las habas. Las habas que plantamos en abril y que cosechamos vainas en el video pasado. Estas que ubicamos hace un mes, no mucho más. También están dando flor. Bueno, ahí están los puerros floreciendo. Y eso que se ve ahí es una lechuga en flor. Y eso que se ve ahí es una lechuga en flor. Y eso que se ve ahí es una lechuga en flor. Listo los dos tomates que les dije que eran lomiteros. Lomiteros mendocinos. Les voy a poner algo para dar cuenta cuáles son y no confundirlos con los platenses. Pero antes de seguir con las berenjenas, les quiero mostrar lo que acabo de encontrar. Que son todas estas salvias guaraníticas que se han resembrado. Que están surgiendo nuevamente. Me encanta que suceda eso en los canteros de la huerta. Hay lugares en los que decido no meter mano, dejar que hagan lo que quieran. A lo sumo voy podando, sobre todo voy podando si se cruzan en los caminos. Pero nada, acá está sucediendo esto. Hay un montón de salvias guaraníticas. Por si no la conocen, la salvia guaranítica es una planta nativa de esta zona. Que es una planta que queremos mucho en la huerta y en el jardín. Porque atrae colibrí. El colibrí le fascina todo lo que es salvias. Cualquier tipo de salvia. Pero esta en particular la queremos aún más porque es nativa. Es de un color entre azul y violeta. Sus flores, muy hermosa. Y a diferencia de muchas salvias, la salvia guaranítica en el invierno suele bajarse. Suele morir con las heladas. Muchas veces no muere, sino que la parte aérea se seca y vuelve a resurgir. En la primavera, como está sucediendo acá. Así que les voy a mostrar. Miren qué lindas que están. Miren ese color verde intenso, oscuro que tienen sus hojas. Todo esto es salvia guaranítica. Esto acá, acá, acá. Acá también. Ahí también. Miren, ahí hay una. Que está floreciendo. En cualquier momento abren sus flores. Es una belleza. Y supongo que tiene mucho que ver esta citronela. Que le hizo alguna manera de sostén, de cuidado, de protección. Que hizo que los perros no la pisen y todo lo demás. Así que ahí están. Qué bella que es. Y ahí otra. Y ahí hay más. Ahí hay más chiquititas. Apenitas, creciendo. Miren, ahí hay otra más. Así que este cantero va a estar hermosísimo dentro de muy poco. Ya está. Está hermoso. Miren lo que son esas flores rosadas de la citronela. A ver ahí. Miren lo que es eso. Una explosión de color. Pero imagínense cuando todas estas salvias hayan crecido. Y esté lleno de violetas y rosados. Ay, qué hermoso. Finalmente también en el cantero de los tomates. Decidí no agregar más albahacas. Porque hasta el momento tengo cinco. Y la idea es agregar cuando coseche los ajos. Que están en el extremo de allá. Cuando coseche esos ajos seguramente suma algún tomate más. Y más albahaca. Pero por lo pronto ahora. Nada, están todos los tomates cubiertos. Y la idea es que esas albahacas se vuelvan grandes. Así que no creo que haga más falta. Nunca son suficientes albahacas en esta casa. Así que las que tengo. Porque sí, obvio, había que tener más. Las voy a ubicar junto con las berenjenas. Y las lechugas. Vamos a ver qué onda esa combinación. Y bueno, basta. Vamos a plantar. Vamos a plantar que todavía nos queda un montón. Bien, estamos en el tercer cantero de la huerta. Donde vamos a ubicar las berenjenas. Es un cantero que todo el invierno no tuvo absolutamente ningún cultivo. Solamente tuvo zanahorias. Aquellas zanahorias que les conté que salieron voluntarias. A partir de las flores del verano pasado. Que se desperdigaron por todos lados. Bueno, esas zanahorias son las que estuvieron copando este cantero durante todo el invierno. No están del todo listas. Así que las voy a cosechar como están. Y aún así las vamos a consumir seguramente en vinagre o algún tipo de conserva así. Y lo loco de este cantero es que la otra mitad está cubierto por lavandas, curry y un tabaco. Pero ahora no me importa porque solamente tengo, si no me equivoco, cuatro berenjenas. Ay, ¿por qué no me fijé? Bueno, creo que son cuatro berenjenas, lechugas y albahaca. Así que con eso podemos ocupar esta primera mitad y la otra mitad. Después veo, podaré la lavanda. Sobre todo que está como totalmente copando la huerta, el camino, los canteros. No le importa nada. Tengo que podarla, lo sé. Pero bueno, no lo voy a hacer ahora. Sí voy a hacer esta primera mitad. Le vamos a sumar abono, le vamos a sumar tierra. Porque como siempre que hablamos de estos canteros elevados, se va bajando el suelo. Entonces hay que seguir sumándole sustrato todas las temporadas. Así que voy a hacer eso. Voy a cosechar estas mini zanahorias y a plantar. A ver. Cómo vienen. Era más soja que zanahoria. Un fiajo. Esa. Bueno, acá tenemos una. Más la aranjona. Más la aranjona. Más la aranjona. Jajaja. Bueno, acá están, esta es la que más ternura me da, es muy linda, me voy a buscar la buena. Ya tengo el cantero con abono nivelado, así que ahora vamos a plantar, para las berenjenas voy a hacer lo mismo que hice con los tomates, voy a calcular por lo menos 30 centímetros entre planta y planta, y me voy a ayudar con mi palita modo de referencia. Ahí calcule, tengo 5 plantines, están muy chiquitos igual, pero bueno, ya los quiero pasar a tierra. Tengo 5 plantines de berenjena, un montón de lechugas, porque por macetita hay 2 o 3 seguro, así que voy a ubicar las berenjenas bordeando el gotero, el riego, lo mismo que hice con los tomates en el otro cantero, y las lechugas van a estar alrededor igual que las albahacas, es decir, en el centro dos hileras de berenjenas, y en los laterales vamos a ubicar las lechugas, las albahacas, y cuando sea día de siembra, creo que es la semana que viene, vamos a sembrar rúcula en este mismo cantero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!